A través de las redes de Mazatlán para el Mundo, canal digital de YouTube, estamos con Nacho Tirado Zatarain, Ignacio Tirado Zatarain, el líder campesino del sur del estado, ha estado en las mejores luchas y en las mejores causas de los campesinos, de las márgenes, de la presa de Siquero, del Roble, el Guayabo, Lomas del Guayabo, todas esas comunidades campesinas y rurales, comunidades pesqueras, el Nacho ha hecho buena gestión ahí. Y sigo luchando que me acompañen las formas de información para darle la explicación ampliamente de lo que les ha hablado a los campesinos, pescadores, ganaderos, amas de casa, en fin, ayudando a los pueblos de todo el margen del río Presidio y para seguir el paso firme que los campesinos ya no quieren sembrar. Y yo les digo que vamos a tener un proyecto de tecnología de punta para entrar a Estados Unidos en el libre y tratado de libre comercio para salir adelante. México debe de cambiar, pero con líderes verdaderos que ayuden al pueblo de México, tanto campesinos, pescadores, ganaderos, hombres productores, también que se luche por una causa justa y una cosa, lo que es la verdad. Ya no quieren discursos, la verdad que llegan al puesto y jamás vuelven. No los estoy, estoy hablando que si me hace, Quirino, una invitación, allí estaré en Siquero para decirles la realidad que ha llevado. Hay fotografías donde me retraté en la presa derivadora cuando fue derrumbada por el río Presidio y allí le hago una invitación al candidato, pero no es para que echar discursos, sino hablaba lo que dicen las fotografías. Nacho, lo que habla, lo cumple y muchas gracias Nacho que nos estás apoyando y nos estás ayudando y les he ayudado y les voy a seguir ayudando mientras que tenga boca, yo creo que no me van a parar nunca. Bueno, esto es una información, que no me falle Quirino en Siquero, yo soy un Siquereño 100%. Información desde Mazatlán, Sinaloa para el Mundo, canal digital de YouTube, agencia de noticias Notigerma.